Hola, buenas tardes amigos, todos los amigos de YouTube enviándoles un saludo a través de esta transmisión enviándoles el abrazo a todos los amigos en diferentes partes del país, en todo Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y mi país Nicaragua, también a todos los amigos mexicanos que la están pasando excelente y bueno pues les dejo este video porque quiero invitarles a que se sigan suscribiendo, estaré visitando sus canales para que hagamos más amistades, suscríbanse aquí, les dejaré el link, José Manuel Arauz Oficial y bueno también quiero enviarle un saludo a todos mis amigos de allá de Juchitán, Oaxaca, a nuestro amigo Obed y a nuestro amigo Abimael, a los hermanitos ahí, hasta allá a Loma Santa Cruz, ahí de Juchitán como unas dos horas más o menos, verdad ahí les envío un saludo a todos por allá los hermanos y bueno pues más adelante el canal va a tener un giro de 90 grados o de 100 grados como ustedes quieran, pero porque vamos a cambiarle el ritmo al canal así que apoyen este canal, suscríbanse bien, acuérdense bien amigas y amigos de que tienen ustedes que suscribirse bien tienen que hacer las cosas bien, ver el video corto completo, darle like, irse a la campanita, activar todas las notificaciones y eso es todo, cuídense mucho, José Manuel Arauz Oficial desde el Laboratorio del Celular en Juchitán, Oaxaca, México